¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me das de poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada Que de mi amor tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me das de poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada Que de mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida no existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida no existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida no existes tú Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida no existes tú Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida no existes tú Quiero embriagarme para olvidar Quiero embriagarme para olvidar Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me das de poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada Que de mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida no existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida no existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida no existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida no existes tú Levanto mi copa y digo salud